Y esto lo hacemos para toda mi gente romántica Para todos los que alguna vez tuvieron ese amor prohibido Ese amor a escondidas del mundo, chiquititas Cantamos juntos, dice Lejos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Ese amor que existe entre tú y tú Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va a encontrar mi voluntad Poder amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si no da las ganas de besarnos Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Saltando arriba Porque claro Si lo saben de arriba Si lo saben que en todo lo ve Pues que lo sepa todo el mundo Chiquitita Vamos Decimos todos juntos a ver Esto va a encontrar Mi voluntad, querer amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos, si no dan las ganas de besarnos Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos queten tu vestido Encenderé el brillo de tus ojos Con el siempre roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Muchas gracias mi gente Así nos despedimos No, para el chiquitito, dame un segundo Así nos despedimos Vamos todo el mundo una manito arriba, arriba Todo el mundo una mano arriba Para despedir a líderes de Chile Un agrado y un honor Poder compartir esta linda noche con todos ustedes Nos llevamos todo el cariño del mundo Nos llevamos todo el cariño suyo Y esperamos que sigan pasando una linda noche Si despiden, líderes de Chile Manitos arriba Chao, 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 mi gente Muchas gracias 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 Adiós